Muy buenas a todos a la Blaseta, y estamos en The Legend of Zelda Ocarina of Time, episodio número 34. Vamos a continuar donde lo habíamos dejado, pero antes de nada quiero pedir perdón. Esto suena como un típico vídeo de estos de los youtubers. ¡Ponme! 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 No sé, quería dar un nombre de algún youtuber así un poco cutre, pero me iba a sentir bastante mal. Además, no es buena idea buscarse enemigos tan temprano en youtube. No, en realidad me la suda, me suda un huevo bastante, la verdad. Pero bueno, es que es mi forma de hacer humor, es mi forma de hacer humor, y es su forma de hacer dinero que le vamos a hacer. Así que como es su forma de hacer dinero y se aprovechan de la sensibilidad, perdón, de la gente y la empatía, pues no voy ni a nombrarlos. Pero básicamente este rollo de, ponme una cámara esta, ¿sabes? En blanco y negro, y una musiquita triste. Y es que necesito pedir perdón porque, y se empiezan a victimizar, porque la han cagado, pero en lugar de decir, oye, lo siento, la he cagado y ya está. Y que además algo que se puede hacer relativamente fácil en un vídeo de medio minuto, incluso uno. No, es como la he cagado, pero es que lo he hecho por esto, esto y esto, y es que además no me han entendido, y es que yo creo que ha sido el problema suyo, ¿vale? En fin, sea como fuere, quiero pedir perdón porque en los últimos cuatro episodios, que se dice poco y se dice pronto, se grabó bastante mal el audio. Lo cual es una putada, pero bueno, por lo menos han sido misiones secundarias y cositas bastante secundarias. Excepto el jefe morfa, que por lo menos no me pilló en el templo del agua total, porque si llegan a ser los cuatro episodios del templo del agua, me pegó un tiro. Pero por lo menos han sido simplemente buscando, pues, arañas de estas y estas mierdas, ¿vale? Por lo menos, porque es que si no, uff, en fin, sea como fuere, ¿vale? Que sí que obviamente he hecho cositas importantes que tengo de buena, como lo están viendo ahí, pero sea como fuere, les tengo que explicar por qué pasó. Y no lo estoy intentando justificar, fue cagada mía y punto. El caso es que yo estuve quitando el audio del escritorio y del micrófono y tal porque quería probar a hacer una cosa. Que básicamente era añadir el audio del escritorio, ¿vale? En cada juego por separado, en cada escena por separado. Y entonces cambiar el volumen del audio a menos X decibelios, teniendo en cuenta que cada videojuego tiene menos decibelios que otro. Por ejemplo, Ocarina of Time, generalmente lo pongo a menos 20 decibelios. Pero, por su parte, Crash Insane Trilogy está a menos 16 y por la parte de Octopath está a menos 22. Esto lo suelo tener en cuenta siempre a la hora de estabilizar el audio y estas cosas, ¿no? Por otra parte, mi micrófono siempre está a menos 3 decibelios porque si no hablo generalmente muy alto y se comen un grito o algo y se satura el micrófono y no me gusta nada. Entonces, creo, si no me equivoco, si hago así lo puedo mirar, sí, el gain está casi abajo del todo. Deben haberme oído como la mierda porque lo tengo en modo condensador que básicamente solo se oye por aquí y si hablo por detrás no se oye apenas. Pero bueno, que básicamente el gain, la ganancia del micrófono está casi a lo mínimo. Y simplemente eso, realmente quería cambiar de uno a otro, entonces tuve que quitar directamente el audio del escritorio global que tengo en OBS. Y al volver a ponerlo para grabar ese día, pues pasó lo que pasó. Se reinició por defecto y yo siempre grabo en dos pistas. Una para el audio del escritorio y otra para mi voz. Pero, y esto es una putada, pero es así. Lo que pasó al final es que se grabó todo junto, en las mismas pistas, porque obviamente al ponerlo de nuevo se grabó en las mismas pistas de audio todo. Y entonces se me oía a mí básicamente muy bajito, que es como generalmente se me oye, y al videojuego muy alto, que es como generalmente se graba. Porque yo grababa a 0 decibelios el audio del escritorio y a 0 el micrófono y luego lo bajaba manualmente en Vegas. Putada, putada, porque obviamente he perdido esos cuatro episodios. Pero bueno, no les quiero dar más el coñazo básicamente. Vamos a irnos con Epona un ratito. Y ahora sí, no sé a dónde narices ir, porque obviamente ya tenemos suficientes contenedores de corazón, porque no podemos aumentar más que yo sepa. Y por otra parte, ya tenemos las 30 esculturas doradas. Y además ya fuimos a Kakariko, así que lo último que puedo hacer, de hecho, un segundito. Vale, quiero hacer esto. ¿Poe? ¿Dónde estás, poe? No quiero hacer eso. ¿Vas a salir ahora? Sería un poco coñacete. Epona, ¿por qué vas tan lento? Ah, gracias. Que le tengo que dar caña a Epona, porque si no, vas súper lento. Súper lenta, mejor dicho, pero bueno. Pobre Epona. Que yo la quiero mucho. No se piensen que no. Vamos a Kakariko. Y vamos a continuar. Si no se han visto esos episodios, que es... Que es totalmente normal que no lo hayan visto. Que por cierto, Epona creo que no puede entrar a los pueblos y esas cosas, ¿no? Creo que... A ver, sube, sube, Link. A ver, Link, sube. Gracias. Por lo que veo, no... Exactamente. Se queda ahí y dice... No, de aquí no paso, amigo. Muy bien. Pues quédate aquí, Epona. Total, podemos llamarla cuando queramos con la ocarina del tiempo. Ah, entonces, como estaba diciendo. Básicamente, lo que quiero hacer es venir a Villa Kakariko. Voy a hacer un safe state rápido, por si acaso. Venir a Villa Kakariko y hacer el templo. Y ya está. No tiene mucho más misterio porque es que realmente no hay nada más que hacer. Ya tengo todas las canciones. Tengo todos los corazoncitos que puedo. Y tengo todos los premios que me gustan relativamente. Y... ¿Cómo abrir esto? Esto sí que no lo sé. ¿Martillo? Me parece raro, cuanto menos. Pero... Por poder, puede ser. No. Y las bombas creo que tampoco eran, ¿no? Que también me parecería bastante raro. Porque creo que además pusimos una bomba. Exactamente, vale. Pues no sé cómo entrar por aquí. Así que voy a mirarlo con una guía hasta ahora. Vale, continuemos. Simplemente... Y esto es bastante curioso. Pero, básicamente, lo que hay que hacer es convertirnos en Link Niño. Tengo que cargar los cascos, por cierto, pero bueno. Convertirnos en Link Niño y después venir hacia aquí. Entonces, vamos a ver cómo se tocaba la cancioncita que aprendimos. Que era la de Preludio de Luz. Arriba, derecha. Arriba, derecha. Izquierda, arriba. Entonces. Voy a poner esto a cargar. Mientras tanto... Estos cascos son una maravilla. Si les gustan los cascos inalámbricos... Obviamente seguro que hay mejores. Pero creo que estos, por el precio que tienen y la calidad que dan, lo rápido que cargan, no tardan mucho... O sea, no tardan poco en descargarse. Me parece que son bastante buenos como tal. Y no sé, me gustan. En fin. ¿Qué les puedo contar? No sé. He contado varias cosas. He estado grabando y, obviamente, varios vídeos. He grabado dos de Nsane Trilogy. Uno de Final Fantasy X. Ahora me toca este de Ocarina of Time. Y luego me toca uno de Kingdom Hearts 2. Y eso. He estado... Pues nada. Básicamente... Haciendo... O sea... He estado grabando estos cinco vídeos porque ya tenía dos grabados. Porque soy idiota y no sé contar bien dos días, al parecer. Pero bueno, que de una u otra manera. Lo importante realmente de eso es que... Por cierto, creo que no puedo montar a Epona cuando soy chiquillo, ¿verdad? Creo. Que a todas estas voy a hacer lo de... Me encanta porque la primera canción es la más básica de todas. Es súper fácil de acordarte de hacer el... Izquierda, arriba, derecha, tío. A ver, dame... Con una me vale. Gracias. ¿De qué estaba hablando? Ya ni me acuerdo, tío. Voy a venir aquí porque necesito rupia. Ah, que necesito grabar cinco vídeos. Y realmente ya no sé qué voy a hacer a partir de ahora. Porque en verdad... Estaba planteándome no hacer stream. Me dirán... Pero tío, no sé. Hacer stream es el nuevo... O grabar vídeos. Y tú tampoco le metes tanta adicción a tus vídeos. Y además espirranear. Y todo eso está muy bien, pero... Hacer stream me cansa. Y... Sé que, no sé. Puedo hacer el esfuerzo perfectamente. He estado tiempo haciendo el esfuerzo y tal. Pero, no sé. Creo que prefiero dedicar mi tiempo a hacer otras cosas en general. Y a partir de ahí ya no sé pues a qué entrar, ¿no? A qué juego entrar, digamos, ¿no? Pero... Lo que estaba diciendo y creo que lo dije en Crash Engine Trilogy. Es que quizás lo que más me gustaría hacer es grabar algún tipo de videojuego que sea extremadamente largo, que sea repetitivo o lo que sea. O sea, jugarlo muy de tranqui, ir pasándomelo todo, o puedo jugar a juegos online, o puedo espirranear por mi cuenta. Cualquiera de esas me vale en general. Y me parece que es bastante decente. Creo que no puedo tocar la canción de Pona, porque obviamente Pona tiene que ser todavía una yegua pequeñita aquí. Pero, por si acaso, canción de Pona está aquí. Arriba, izquierda, derecha. Obviamente no viene. No, era bastante obvio. Bueno, a veces eres un chiquillo y tienes que ir por ahí sin tu caballo. ¿O qué le vamos a hacer? En fin. No sé. Creo que puedo sacarle más partido a espirranear. Y puedo espirranear mejor si grabo los espirrans en lugar de streamearlos. Me parece que, no sé, es más divertido para mí. Además, mantener un stream es complicado con esta velocidad de internet. Así que, también por no... Porque, yo qué sé, mis padres también utilizan el internet. Y no voy a estar diciéndoles, voy a streamear cuatro días a la semana en donde no pueden utilizar el internet. Porque entonces está como la mierda, ¿sabes? Para eso prefiero simplemente grabarlos, que me lo paso igual de bien yo. Porque, total, tampoco es que haya tanta, tanta, tanta gente como se pueden pensar en mis streams. Obviamente no hay muchas. A veces sí que hay. Y sí que a veces tengo averages interesantes. Pero me... A, abajo, arriba. La mejor canción. Me encanta, me encanta esta canción. Es que en la guía pone... A ver, les leo lo que pone en la guía directamente, ¿vale? Dice... Cuando seamos niños iremos al pueblo cacarico y entraremos en el molino. Cuando estemos dentro, bla, 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 ya conseguimos la canción de las tormentas. Al tocar esta canción veremos como el agua del pozo de cacarico desaparece. Cuando en el pozo no hay agua nos tendremos que meter en él. No, 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 así no funciona, amigos. Y obviamente no tengo el tiempo suficiente como para bajar. Ni me puedo poner las gotas de hierro, vaya. Así que a no ser que... Vale, a ver, ¿qué pone aquí? ¿Están seguros de que es la canción de las tormentas? Es que entiendo el rollo de que pongo la tormenta y tal, pero eso no va a quitar el agua de aquí. O sea, es súper estúpido. La del tiempo no es. ¿Puede ser la del sol? No creo. Me hace gracia como se complementan la del sol y la de las tormentas. Básicamente las dos segundas... O sea, esta empieza por A y luego es abajo arriba y esta es derecha, abajo arriba. Me mola un montón. Ese tipo de cosas me molan un montón, tío. O por ejemplo que la de Epona, que es la que canta la chiquilla esta. No me acuerdo de su nombre. Malon creo que es, ¿no? Y la de Saria son... Son inversas. Esta es arriba izquierda derecha y esta es abajo derecha izquierda. ¿Eh? Mola un huevo. Es que me mola un huevo, tío. Me encanta, me encanta este tipo de mierda. Es lo que más me gusta, quizás. De los videojuegos y tal que hacen esto, tío. Me parece flipante. Quizás tengo que tocar la sombra nocturna, no lo sé. Izquierda derecha derecha A. Izquierda derecha abajo. Izquierda derecha derecha A. Izquierda derecha abajo. Ir al cementerio. Vale, pero es que no quiero ir al cementerio, ¿no? Estaba... Estaba... O sí. Es que no me acuerdo ya, tío. A ver, ¿cómo se entra al pozo? Pozo. Ocarina of Time. Vamos a ver. Que es que no entiendo, tío. Nintendo 64. A ver. Paya puta mierda de guía. Ocarina of Time. Well. N64. Vamos a ver ahora. Me gustaría encontrar un... Un... Un Waltru o algo de eso. Vale, este creo que me sirve. Es que, tío, no... No entiendo. A ver. Vale. Bla, bla, bla. Me habla de... De esto. Conseguimos la canción de las tormentas. Vale. 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 Que vaya al cementerio y consiga los corazones. Y tal. Que es algo que no me importa. Luego lo de Dampé. Bla, bla, bla. Perfecto. Eh... Vale. Esto tampoco me importa. Pero es que no me importa nada de esto. Solo quiero bajar. Vale. Dice... Eh... Bla, bla, bla. Vuelve al pasado. Y está completo de agua. Ok. Pero el... Molino. ¡Ah! Joder. Vale. Ya entiendo. O sea, que... ¡Ah! Nintendo. ¿Por qué haces estas cosas, Nintendo? No puedo saltar por aquí, ¿verdad? Uy, pues sí. Por suerte. ¿Por qué haces estas cosas, Nintendo? ¿Por qué haces estas cosas, Nintendo? De verdad que es que tampoco es tan complicado, tío. En fin. Básicamente lo que hay que hacer es tocar la canción de las tormentas en el molino. No, no en el pozo. Es que... ¿Ven a lo que me refiero? Es como... A veces hace cada cosa del videojuego. O mejor dicho, Nintendo hace cada cosa que dice... Ok. Pero el molino es este. Entonces, claro. Al tocar la canción dentro del molino... Hacemos que gire por algún motivo que yo desconozco totalmente. No, esto es lo que quería hacer. Eso es lo que quería hacer. Me esperaba que no tuviese nada, la verdad. O que tuviese alguna rupia o algo suelto. Y ahora... Eso pone a girar el molino. Vale. No sé, no sé. O sea, no... Nintendo, por favor. Ya, obviamente, no estoy como para echarle las culpas. Porque, joder, el último Zelda, que es Breath of the Wild, me parece una puta joya. Una obra maestra de los videojuegos. Solo necesita llenarme por dentro como obra, ¿sabes? Si me llenase el videojuego, me parecería quizás el mejor videojuego o mi videojuego favorito. Pero, como tal, no lo es. Y no puedo decir que lo sea. Porque no es nada que me haya tocado, como tal. No me ha llegado. Y es bonito el juego. Y es la polla y todo el rollo. Pero sigue sin llenarme, como tal, ¿no? Pero es muy bueno. Y Nintendo se ve que hace las cosas muy bien. Pero, colega, es que... Me da mucha rabia que funcionen mal aquí. Porque, joder, Ocarina of Time es un juego bastante bueno por lo que estoy viendo. Pero Nintendo a veces no sé qué cojones hace con su vida, tío. Ah, vale. Tengo que atacarlo. Ah, vale, claro. Tengo que atacar por detrás. Gracias por dejarme pasar. Vale. Nice. ¿Y ahora qué? Se supone que tengo que hacer esto, ¿no? Yo me he asustado totalmente. ¿Qué me cuentas? Puedo oír los espíritus susurrando en este cuarto. Busca el ojo de la verdad. Eso es lo que están diciendo. Sí, no tiene... Es que no hay ninguna otra parte por donde ir. Yo imagino que es por aquí. Lo cual me parece a mí totalmente ridículo. Porque vas a poner una puerta y decirle a los jugadores por aquí cuando hay... O sea, una puerta, no, un muro, perdón. O sea, ok. No creo que sea eso, pero... Pues sí. Mira tú por dónde. ¡Oh! Bonchus. En la subpantalla de objetos, colócalas en izquierda, abajo, derecha. Cárgalas y colócalas con G. Este es un nuevo tipo de bomba que puede subir muros. Apunta bien y suéltala. Perfecto. Vas a subir por aquí. Lo dejaremos dentro de muy poquitito. Porque... O sea, no de muy poquitito, así literal, pero... Dentro de poco, técnicamente. Se nota más o menos la posición de estos muros y tal. Pero me sigue pareciendo muy raro. No vi, yo creo que me dirá lo mismo, ¿no? Interesante. Hasta luego. Es que se notan más o menos dónde pueden estar. Además de que... ¿Cómo me enfrento a esta cosa? Es gigantesca. Ah, vale. Pues así de fácil, supongo. No sé, yo las veo relativamente fácil, en verdad. Esto me da miedito porque... Está tan... Fácil aquí. ¡Ay! ¡Ay! Como te conozco, Nintendo. Como te leo, Nintendo. Es que... Es que es súper obvio, tío. Eh, no pasa nada. Vale, esto es como veneno, parece, ¿no? Y Link no para de saltar así donde no tiene que saltar. Bueno, no pasa nada. Me lo esperaba, me lo esperaba bastante. Hostia. A ver, técnicamente no me deberían hacer daño, a no ser que me acerque... Si toco la canción del sol, voy a estar bien. Pero tengo que tocarla, obviamente. No, para acá. Canción del sol, derecha, abajo, arriba. Ea, al menos así están paralizados y puedo yo ojear algo por aquí. También de paso puedo venir para acá. Poner quizás una bombita por aquí. Me da miedo que se recupere. Sé dónde está la última rupia, ¿vale? Pero... ¿Por qué esto? ¿Por si acaso no tengo bombas suficientes? O... Bueno, al final no era. Aunque esto me da un corazoncito. Voy a cortar un poco. Aunque... Pierda... Energía y tal. Pero no es mucha. Las semillas me dan igual. Lo que quiero es principalmente rupias. No le hago nada. Vamos a coger la rupia y vamos a dejarlo por el episodio de hoy. Que habrá quedado un poco cortito y tal de unos 22, 23 minutos. No sé, porque sé que tuve un corte que no... Un corte que no conté. Que a lo mejor sería de un minuto, un minuto y pico. Pero bueno. Están todas, ¿no? O falta una aquí arriba. Quizás. O quizás están en los túneles. Voy a subir. Nah, era súper obvio que iban a hacer eso, en verdad. O sea, me ha... Porque es que además los cofres grandes no me los suelen dejar así, ¿sabes? Entonces me parecía relativamente obvio. Vale. Pues me gustaría seguir investigando, pero no me van a dejar. Y ahora tenemos que salir por aquí, por la izquierda. Bueno, me parece bien. Pues lo que vamos a hacer entonces es guardar. Espero que les haya gustado. Muchas gracias a todo el mundo por ver. Y hasta el siguiente capítulo. Chao.